La Junta de Gobierno del Ayuntamiento Arandino ha aprobado el informe definitivo de las obras de construcción de la Banca Pecho. Tras las últimas modificaciones se ha aprobado ya en la Junta de Gobierno local el presupuesto nuevo para la construcción de la Banca Pecho. Este está valorado en 1.226.000 euros con ciertas mejoras y cambios propuestos por distintas áreas para un nuevo edificio que albergará la parte de gestión tributaria, tesorería y la sección de informática. Ya ha llegado el proyecto definitivo porque había una serie de correcciones sobre el tema eléctrico que había que hacer. Está aprobado el proyecto ya desde la Junta de Gobierno local de la semana pasada y lo que se ha aprobado es el pliego para ya publicar en el perfil del contratante a través de vía internet y poder licitar la obra para la ejecución de las propias obras de la Banca Pecho antes de que termine el año. La ejecución de las obras está prevista que sea en un año y con esta aprobación el siguiente paso que hay que dar es comenzar con el proceso de adjudicación de estas obras. Por otra parte, otro de los temas que se han aprobado a través de este órgano ha sido una serie de convenios con diversas asociaciones de la localidad. Entre ellos se encuentra una cantidad de 2.800 euros para la ARA, 4.110 para Disfar y 7.500 para la Asociación de Autismo Aranda. ¡Gracias! 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 Gracias.